La frase de hoy y de todos los días ¿Me estás oyendo? Inútil Y ahora si viene de ahí esto que dice así Y es lo que yo no los quería Yo si los quiero Pero yo soy presión corregida y aumentada Ahora que si se portan bien Les bailo la danza de los siete velos Velo, velo, velo Dicen que paquites como las estrellas Nomás caminarse de lejos Que es como las sueldas Para guardar su distancia Hasta China Y si no, pues ahí nada más A veces asochimiento Ahorita que venía me dijo Un inútil Paquita cuánta personalidad tienes Le dije me estás oyendo inútil Aquí hay para que te acabes de creer Tú y varios inútiles más Y no me les acerco mucho Porque les voy a picar un ojo Después le vas a ir Porque abajo no chinga Ya ven que chingona soy Ni los de Hacienda pudieron conmigo Y aquí estoy Y en esta ocasión No vine a cantarle a las ratas de cuatro patas Que ya de por sí la ciudad está infestada Vine a cantarle a las ratas de dos patas Y pierdan el respeto Ahorita que estoy en el chico Amor Si eres hombre de voces Todo lo que eres concioso Ahora sí ya lo he entendido Ay Me despezo el aspecto Te quedo mucho en blanco La noche hay que recordar Me estás oyendo inútil Hasta que te pierdo en éxito Hasta entonces vas a descansar Y voy a descansar No me sigo a agradecer Que se pone aquí Es Un largo y grande que eras Me despezo el aspecto Te quedo mucho en el chico Me despezo el aspecto Y voy a vivir Y voy a vivir Y voy a vivir Y voy a vivir Tres veces que en ganar Y voy a descansar Y voy a aparecer Y voy a cantarle a las ratas de dos patas Y voy a cantarle a los dos Yo no busco quien me quiera Y voy a vivir en el chico Te quedo mucho en el chico Y voy a vivir en el chico Y voy a vivir en el chico Yo no soy de gran del chico Ni voy a subir Tres veces que nos vamos Y vamos y mantenemos Dicen que al hombre y al gato Los tablones florecen Andan buscando pellejos Teniendo en casa los peces Y dicen que al hombre y al gato Cuando llegan a viejos Les crece todo más la paz si se les cuide el pellejo, y ahí se los dejo de tarde a ver para el pellejo. Y viene el día viernes para ver si la hace. Con una salida, quisiste jugar para ver que él se viva, y si eres de pie, ahora te va a estar. ¡Chiravilla! Si ahora pierdes y con todo el alma de haberme querido, pero no te sale para levantarse después de conmigo. Ya lo ves, corazón, como pierdes. Ya lo ves, corazón, que conmigo no vuelves. Pero en la revancha para que te quedes mejor, y si eres de pie, ahora te va a estar. ¡Chiravilla! ¡Chiravilla! ¡Chiravilla, Juárez! ¡Qué bien, que esos pajaritos chiquen cuando las vistes! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video